¿Satisfecho o no con esta rendición de cuentas del director regional del Sena? Sí, porque he visto como en otras entidades públicas, también del mismo departamento del Cesar, se ha desconocido el proceso de audiencias de rendición de cuentas a la ciudadanía, pues si bien es cierto, se cumple con el formalismo, son generalmente audiencias opacas, donde se desconoce al final el resultado. En esta oportunidad incluso celebro desde la misma convocatoria, que si bien es cierto, sufrí una modificación en cuanto a la fecha, al final logró concretarse hoy jueves 13 de febrero del año en curso, y en consecuencia los resultados es lo que hoy estamos viendo, una audiencia muy bien organizada, muy bien planeada y con unos resultados concretos. ¿Qué pudo haber faltado? No, yo creo que la misma ciudadanía a veces debería tener presente, como lo hacen otras partes del país, que estos son los eventos donde se pueden hacer observaciones, donde se puede conocer el resultado de la gestión de una entidad, y más de una entidad tan importante como esta, que es el Sena, que tiene una relación directa con la ciudadanía, toda vez que el rol de brindar capacitación a los aprendices, y después acompañamiento para que accedan a cargos opuestos, la hace sin lugar a dudas la empresa del orden nacional más importante con asiento aquí en el Cesar. ¿Su inquietud sobre las aulas móviles que había pasado con ellas quedó bien sustentada? Sí, y no es una inquietud menor, son aulas donde se comprometieron en su momento recursos de regalías, son aulas donde se han hecho observaciones por parte de los organismos de control, más exactamente por parte de la Contraloría General de la República, y son aulas que entregó en donación el Departamento del Cesar al Sena, pero también son aulas que hemos visto que han demorado para ser puestas en marcha y funcionamiento. Hoy el doctor Saavedra Zuleta nos da un parte positivo que nos deja tranquilos, porque estamos hablando, insisto, de cinco aulas que todos conocemos de qué se trata, bien dotadas, donde en su momento se hizo una inversión importante de recursos de regalías, y que no habían sido puestas en funcionamiento cuando ya fueron adquiridas hace unos años atrás.